Y tal como en este momento está viviendo nuestro estado, este desastre financiero. Y el llamado es para que busquemos soluciones, no posterguemos problemas. Además, yo sí me había un poco resistido en el respeto al tema del empréstito que tanta polémica y tanto debate social ha causado. Bueno, primero, pedimos y hicimos un llamado para que los especialistas en la materia, para que el propio gobierno del estado, en la sinceridad, en la honestidad, en la transparencia, informara puntualmente de qué se trata este empréstito. Porque a la fecha lo único que se tiene es especulación y cifras unas y otras. Hay quienes hablan de que es una deuda o una solicitud de deuda en números reales de 1.700 millones. Hay quienes dicen que son 3.400 o 3.500 millones. 1.700 para destinarlos al tema de pasivos educativos, al déficit educativo. Y 1.500 millones para obligaciones de pasivos de corto plazo que ya tiene el gobierno. Hay quienes dicen que es un refinanciamiento de casi los 6.000 millones de pesos de deuda y el resto es costo financiero de esta renegociación. Y hay quienes dicen que el monto de la deuda son 13.188 millones de pesos real. Y hay quienes dicen que ya con el costo de la deuda, el costo financiero, se va a los 17.000 millones de pesos. Entonces hay una divergencia en las cifras. Y si son números no tiene por qué haber tal situación y tal especulación. El pueblo de Zacatecas merece saber con pesos y centavos de cuánto es la deuda y de cuánto es el costo financiero. Para empezar, para empezar. Luego pues, me da tristeza que por estar pensando en soluciones fáciles que postergan problemas, dejaron de pasar oportunidades reales, de soluciones reales, como es el acceder a recursos extraordinarios, como es el demandar responsabilidad en el Pacto Federal para contribuir a este déficit financiero en el Estado. Yo no sé cuál es la diferencia entre la población de Nuevo León y la población de Zacatecas. No sé si porque allá son broncos y aquí somos mansos o no sé cómo llamar. O qué diferencia hay entre los ciudadanos de Aguascalientes y los ciudadanos de Zacatecas. Porque yo cuando los observo, tienen dos ojos como los de Zacatecas, tienen dos pies como los de Zacatecas y dos manos. Y yo no les veo, a menos que les hayan colocado un chip extraordinario que haga la diferencia a los de Zacatecas. ¿Por qué hago estas referencias? Porque resulta que mientras a Zacatecas le quitaron 3 mil millones de pesos de su paquete económico, el Estado de Aguascalientes va a recibir 2 mil 500 millones más que en el 2015. Y el Estado de Nuevo León está renegociando 19 mil millones de pesos que le dieron de deuda en este nuevo paquete económico para el 2016. Entonces, me parece que la solución no está aquí, ni la solución es buscando más deuda. Porque cualquier analista financiero y cualquier analista de inversión dirá que es una mala decisión la contratación de deuda como se está haciendo.